¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a Yoyo Juegos. Hoy estamos en Club Roblox y vamos a ver las nuevas decoraciones para patio, para jardín y también algunos hacks y algunas ideas de decoraciones súper bonitas. ¡Empecemos ahora! Y ahora sí chicos, aquí estoy en mi casa con Sofi, con Alex. Esta es la casa favorita de mis hijos porque tienen un patio súper inmenso para jugar, para divertirse y andan corriendo por todos lados, entran y salen de la casa todo el tiempo. Y me encanta que hoy tengamos una actualización para decorar los patios y los jardines porque esta cabaña necesita una renovación. Y aquí estamos en el sector de las tiendas donde vemos siempre las actualizaciones de Club Roblox y aquí ya podemos echar un vistazo a las nuevas cosas que tenemos. ¡Wow! Están súper increíbles. Miren qué casualidad, en el video anterior había hecho algo similar a esto. La verdad no sabía que iban a ponerlo. Así que ahora será mucho más fácil porque ya viene armado. Hay muchas cosas súper súper bonitas, así que vamos a ir a decorar nuestro patio. Incluso tenemos nuevas baldosas. ¡Wow! Está súper genial. Y los sillones se ven súper lujosos. También hay peces. ¡Qué genial! Ok, vamos Sophie, vamos a casa a decorar nuestro patio. Me encanta todo lo que agregaron. Voy a poner todo en este patio. La piscina para los niños la voy a poner por acá porque lo cierto es que no la están utilizando demasiado. Y este patio tiene muchos sectores súper divertidos que preparé con un sector de camping, un sector de playa. Pero lo veo un poco desorganizado, así que creo que es un buen momento para organizarlo. Vamos a ir a Insert. Luego hacemos clic en Nuevo. Y aquí tenemos un montón de cosas nuevas. ¡Qué genial! Por aquí tenemos una fuente con agua. ¡Wow! ¡Qué bonita! Está súper bonita. Le voy a cambiar el color. Me gustaría que sea blanca. Me encanta. Está súper genial. Ya teníamos una fuente antes que pueden encontrar donde dice al aire libre. Y aquí está la vieja fuente. Vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Bueno, yo creo que las dos son muy lindas. Pero la nueva fuente tiene esas plantas acuáticas. Creo que se llaman nenúfares. La otra es un poco más alta. Tenemos un puente. ¡Me encanta! ¡Qué genial! Bueno, luego voy a organizar todo esto. Vamos a hacer una decoración de patio bien linda. Pero es súper genial tener un puente en casa. Creo que sería muy útil para colocar en el arroyito que tenemos por acá. A ver si me alcanza para cruzar el arroyo. Porque me tenía que meter al agua, chicos, para cruzarlo. Vamos a intentar con una estructura. A ver si es más fácil colocarlo así. Genial, ahora sí. Ahora quedó mucho mejor. Ya no me tengo que estar metiendo al arroyo para llegar a la zona de camping. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Está súper bonito. Por aquí tenemos también un estanque con peces. Vamos a probar de colocar el estanque en este sitio. ¡Oh, genial! Los peces se mueven. No sabía. Pensé que estaban quietos. ¡Me encanta! ¡Tiene animación! ¡Increíble! No esperaba que se muevan los peces. Podemos cambiar el color de las florcitas que están flotando en el agua. Y hay nuevos sofás. Vamos a renovar el sofá que tenemos aquí en el patio por uno nuevo. Vamos a colocar este por acá. Se ve mucho más cómodo que el anterior. Queda súper moderno. Muy lujoso. También tenemos un estanque natural. Este parece un estanque más artificial. Y este mucho más natural. Incluso con plantitas. A este estanque lo voy a colocar por acá. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Mire qué bonito que ha quedado! Y a ver si le podemos cambiar los colores. Se puede cambiar el color de estas florcitas que pueden ver aquí. Y también las flores de al lado o estas que ven acá. Realmente se ve precioso. También tenemos por aquí una fuente de agua moderna. Ya teníamos una similar a esta. Que hemos utilizado mucho en los interiores de la casa. Tiene algunas piedritas en la base y tiene luces arriba. Y en estructura ya teníamos otra fuente que utilizábamos para decorar muchas veces los interiores de la casa. Esta es la anterior fuente de pared. La nueva fuente no se puede apagar. Pero la que teníamos antes sí. Y tenemos también algunas piedritas para decorar senderos o caminos. Y quedan súper bonitas. Esto no lo voy a dejar así chicos. Nada más estamos probando. Pero luego decoraré el patio en un próximo video. Porque me lleva mucho tiempo decorar. Y sobre todo editar el speed wheel. Pero lo hago así porque sé que a ustedes les gusta ver los speed wheel. Y les es más fácil para ver algunas ideas. ¿Qué pasa Sophie y Alex? No se peleen por favor. Alex te estoy viendo que estás pegando. Se hace el disimulado ahora chicos. Miren se ríe. Primero le pega a su hermana y después se hace el disimulado. No es así Alex. Y aquí está la pérgola. Algo que hice ayer. Ahora ya no es necesario hacerlo porque ya viene hecho. Genial. Las pérgolas quedan súper súper bonitas. La pueden dejar de madera o la pueden pintar de blanco. Por acá vemos que tenemos. Por aquí también tenemos algunos azulejos. Y también piedras para hacer pisos. Y así no se nos arruinan los sofás que ponemos en el patio chicos. Porque si llueve al mojarse la tierra se van a arruinar. Así que con esto podemos colocar el piso debajo de los sofás. Hay piedras azulejos. Los tres son muy lindos pero las piedras quedan increíbles. Se me ocurren muchísimas ideas para hacer con las cosas nuevas. Oh genial. Miren estas plantitas con piedras. Son súper bonitas. También tiene un cactus. A ver a qué le podemos cambiar el color. Se le puede cambiar el color a las piedras. Y a la flor del cactus. Miren qué lindo que queda una flor azul. Igual la voy a poner rosa pero las flores azules son muy lindas. Y por aquí tenemos un banco de hamaca. Ay me encanta. Está súper bonito. Miren qué bello. Está súper bonito. Me encanta. Me gusta todo lo que agregaron. Hay muchísimas cosas nuevas. Y podemos hacer decoraciones increíbles con todo esto. Estén atentos al canal porque muy pronto voy a subir un video decorando el jardín con el Speedwheel. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba el nuevo video. Deja tu like para apoyar los videos de Club Roblox. Puedes hacer clic aquí para suscribirte y puedes hacer clic aquí para ver más videos del canal. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.